Quisiste verme llorar de esa palabra Pensaste que no hallaría otro cariño Ya ves que a mis ojos la sombría Y atravió a ti que me lloró a mí Ya ves que a mis ojos la sombría Y atravió a ti que me lloró a mí Pensaste que moriría si me dejaba Quisiste verme lloré hacia la nubla Mirad la vida que llevo es color de luz Ahora explica claro nada Mirad la vida que llevo es color de luz Y ahora en esto ya claro nada me importa Quisiste jugar conmigo pero perdí Pensaste que me bajaré hacia la nubla Mirad la vida que llevo es color de luz Y ahora escucha claro nada me importa Y ahora escucha claro nada me importa Mirad la vida que llevo es color de luz Y ahora escucha claro nada me importa Próxima y ahora escucha claro nada me importa Tú me encantaste Fast es tu mi frandra mal habría que ver Y ahora escuché la tor de margarita Y cuanto mal yo que amaba Me engañaste a ti ser hombre de ti Gracias por ver el video